Hola, sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite El día de hoy les voy a traer un tema del cual salió bastante información esta semana Y quiero darles una noticia que la verdad es muy, pero muy fatal para Fortnite Y los jugadores que no han jugado a Fortnite desde aquel parchado de el bug que te dejaba jugar a Fortnite sin Xbox Like Gold Pues bueno, acontece lo siguiente dentro de Xbox Pues bueno, todos esperábamos que Xbox Live Silver llegara a Xbox Cosa que tal parece que no va a llegar ¿Y por qué les digo esto? Les estaba comentando que es una noticia muy triste En verdad, para toda la gente que lleva esperando jugar a Fortnite sin Xbox Like Gold Que el multijugador sea gratuito en Xbox Es una noticia muy, pero que muy triste para esta comunidad Y pues bueno, pasa lo siguiente Xbox Game Pass y Xbox Like Gold se unirán dentro de muy poco tiempo Para que Xbox Like Gold deje de ser solamente una membresía Y Xbox Game Pass sea otra membresía Van a unir estas dos membresías en un solo pago O sea, en una sola membresía Se va a llamar Game Pass Ultimate Algo así recuerdo se llamaba Pues bueno, esto pues va a traer lo que es el Game Pass Ya saben, este catálogo de variedad de juegos Que te ofrece gratuitamente por ser suscriptor a Game Pass Y pues bueno, el Xbox Like Gold Que te ofrece el multijugador Mucha gente, como les comento Ya esperaba que llegara el multijugador gratuito dentro de Xbox Cosa que, tal, estamos viendo No va a acontecer Es una muy mala noticia para esta comunidad Se ha hecho de todo Se ha discutido Porque Fortnite sea sin Xbox Like Gold Y tal, parece que no va a ser así Tal parece que nunca va a llegar Fortnite sin Xbox Like Gold Ya que va a llegar esta nueva membresía dentro de Xbox Así que chicos, es una noticia muy pero que muy triste Para toda esta comunidad Que lleva esperando un bug Que lleva esperando el multijugador gratuito dentro de Xbox Es muy pero que muy lamentable esta noticia chicos Es todo lo que pude recopilar en esta semana de información Sobre Fortnite sin Xbox Like Gold Sobre el multijugador en Xbox Esto es todo lo que pude recopilar chicos Si les gusta el contenido que subo No olviden suscribirse, dejar su comentario Compartir este video para toda aquella gente Que lleva esperando otro video de Fortnite sin Gold chicos Lamentablemente esto es lo que va a pasar dentro de muy poco en Xbox Pues bueno chicos, los dejo Al rato les traigo otro nuevo video de sensibilidad Un jugador Pro Player de México Chicos, en verdad van a gozar esta sensibilidad Apenas la acabo de usar Y wow, hice bastante skills Hice muy pero que muy buenas skills En tan poco tiempo Apenas 3 partidos llevo y llevo bastante skills Con esta nueva sensibilidad Así que chicos, los dejo Hasta la próxima Adiós, bye 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 ¡Suscríbete!